Música 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 Dios sea Dios. Porque la palabra de Dios a través de usted nos ha mantenido y eso ya es parte, ya es cosa de nosotros que Dios puso en nuestros manos por tu medio, ya seremos nosotros si lo votamos por usted mismo. Aquí estoy con ustedes. Sí, bendito sea Dios. Para seguir trabajando. Sí, gracias a Dios, hermano, porque realmente nuestros años. Usted tiene, me lleva diez vistos. Amén. Yo ya cumplí 61 y entonces estamos cerca de irnos de este lugar y entonces algo tenemos que dejar. Eso, a toda esta gente. Sí, ¿sabe? Ella es mecánica. Es mecánica. En serio. ¡No, hombre, mire! ¡Mira! ¡De la hija del hermano! ¡No, Dios te ve! ¡Mire, no es fácil encontrar! Es de mujeres que trabajan en el mercado. ¡No, Dios te ve! ¡No, Dios te ve! ¡No, Dios te ve! ¡No, Dios te ve! Hermano, yo quiero darle las gracias. Bendito sea Dios. Y quiero hacerlo delante de la gente. Que como en el 2000 o 2002, nos encontramos en la capital de Guatemala y nos conocimos y usted creyó que este hombre era siervo de Dios. Amén, hermano. Y se mantuvo y se mantiene hasta este día y ahora, ahora ya están aquí con una obra. Les quiero dar gracias por su confianza. Posiblemente los más pequeños no saben nada. Sí, hermano. Pero los más adultos seguramente llegaron a escuchar cosas que se dijeron del hermano Rodríguez. Sí, hermano. Sí, hermano. Y quiero decirles, jamás el hermano Rodríguez le falló al Señor. Amén. Ni a la hermana que era su esposa. Y lo digo públicamente porque esto lo van a ver en Estados Unidos. Sí, hermano. Y yo quiero darles las gracias a ustedes como guatemaltecos que un día creyeron. Y quiero decirles que mi corazón siempre estuvo en Guatemala y hoy estoy en Guatemala. Y si el Señor quiere que me quede en Guatemala y acaben mis días acá, yo lo hago con todo mi corazón. Y quiero que sepan que estoy acá para apoyarlos en lo que se pueda. Y que así como ustedes se han mantenido unidos sin esperar nada de Rafael Rodríguez y Silberto, como el hermano Manuel, creo que es tiempo de devolverles algo de esa confianza que ustedes tuvieron. Y yo creo que de aquí para allá vamos a ver qué se puede hacer, pero allá no con promesas, sino con acciones. Y me gozo en estar acá. No me imaginé que me iban a hacer llorar acá al ver esto. Y humanamente hablando, resulta increíble que haya gente así que un día conocieron y creyeron y se quedaron con eso en su corazón. Como dicen allá en mi tierra hasta la muerte. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Amén, hermano. Gracias, hermano Pablo, en persona, cuando hay cositas por ahí, yo me pongo a ver, oír tus mensajes, hermano, y me resalta aquí en el corazón. Amén. Y gracias, hermano, porque, como usted ha dicho, que nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, es el nacimiento de algo, como miramos aquí en la tierra. Pero así, nos mantienen. Un día de estos me voy a venir a estar contigo unos días aquí. Amén, hermano. Vengas, hermano, los estamos esperando ahorita. Ya voy a hacer un tiempo para estar con ustedes tranquilamente. Amén, hermano. Y vengase directo, yo mismo. Directo. Lo puedo ir a encontrar ahí con mi hermano y venir acá. Y aquí arreglamos un pasito. Donde quiera. Sí, hermano, yo he entendido mucho de usted. Amén. Y entonces. Gracias, hermano. Hay mucha confianza. Hay mucha confianza. Creo que si con esto me fuera de regreso, ya me llevaría algo que es tan valioso, como no tienen una idea. Sí. Gracias. Paz, hermano. Amén. Allá. Amén, hermano. Estamos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya se dieron cuenta. Es la primer familia que visito. Todavía no llego a la casa del hermano Manuel. Es la primer familia que visito. Hermano Manuel, yo no pensaba que iba a encontrar esto acá. Y yo no sé qué va a pasar si seguimos encontrando tesoros como estos que no los había visto. Así es que, vamos a ver qué pasa. Pasen, pasen adelante, hermano. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.